Bueno, el Gobernador ha dado por cierre o ha cerrado todo lo que estaba pendiente, un saldo pendiente del reconocimiento del ejercicio 2018. Podemos decir que con la firma de este convenio, este Gobierno Nacional ha dado cumplimiento y ha puesto en cero las cuentas de la provincia de Entre Ríos en materia previsional, que estuvieran pendientes de cumplimiento al 10 de diciembre del 2019. ¿Por qué se toma el 2018? Porque es el ejercicio siguiente, Entre Ríos había cerrado el ejercicio 2017 y es la primera provincia que llega a esta instancia, producto no sólo del reconocimiento político que es claramente evidente, sino también de que la provincia de Entre Ríos es la primera, junto con dos o tres, que ha terminado el trabajo técnico para llegar a esta instancia. Así que bueno, de alguna manera destacar en primer lugar la actitud política del Gobierno Nacional, de que no queden cuestiones pendientes ni cuentas pendientes de reconocimiento al 10 de diciembre del 2019, tomando, insisto, el valor, el cierre del ejercicio 2018. Y en segundo lugar, destacar una vez más que la provincia de Entre Ríos está entre las provincias que lidera el cumplimiento de todas las transferencias de datos, todos los procedimientos y todas las acciones administrativas y técnicas que requiere este proceso para lograr este tipo de acuerdos. Creo que es un eslabón más, es un eslabón más del ejercicio que tiene nuestro Gobierno Provincial en la conducción del Gobernador Gustavo Bordere, que es fundamentalmente el tener un Gobierno absolutamente transparente, ordenado desde lo técnico y que le permite justamente acceder a este tipo de reconocimiento, no sólo porque hay una fuerte voluntad política del Gobierno Nacional actual en dar cumplimiento, sino porque además es una provincia que cumple con los requerimientos técnicos.